Rebeca Brooks y Andy Coulson, ex directores del tabloide sensacionalista británico News of the World, afrontan desde este lunes un juicio por las escuchas ilegales que realizó su periódico, así como por acusaciones de soborno sobre cargos públicos. Brooks fue consejera delegada de News International, el brazo británico del imperio de medios de comunicación del magnate Rupert Murdoch, mientras que Coulson es el ex jefe de prensa del actual primer ministro del Reino Unido, David Cameron. Ambos se presentaron este lunes en el tribunal penal de Old Bailey, en Londres, donde comenzó un proceso en el que ambos periodistas comparten banquillo con otras seis personas. El juicio ha levantado grandes expectativas en el Reino Unido, tanto por las consecuencias que puede tener para la industria periodística del país, como las que puede tener para Cameron, amigo íntimo de los dos principales acusados en este proceso. El juicio, que está previsto que se alargue durante meses, es la primera vez en la que algún director de los influyentes tabloides sensacionalistas del Reino Unido se sienta en el banquillo para dar cuenta de sus acciones informativas. Para la agencia EFE, desde Londres, Guillermo Ximenis.